La mañana de este 19 de octubre, miles de usuarios del Metro de la Ciudad de México se vieron afectados tras la suspensión de servicio en la línea A del Metro, en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental, quienes fueron desalojados por las vías y algunos traslados en transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En línea A, el servicio es provisional de las estaciones La Paz a Canal de San Juan. No se ofrece servicio en Pantitlán y Agrícola Oriental. En apoyo a la movilidad se envían unidades de RTP de Pantitlán a Canal de San Juan en ambos sentidos. Toma previsiones, indicó el Metro. La suspensión de servicio se dio luego de que se realizara la revisión de la catenaria en la estación Pantitlán, por lo que se ofreció servicio provisional en unidades de RTP, pero además camionetas y camiones costeros de la Policía Capitalina también fueron usados para apoyar en las labores de movilidad. Sin embargo, algunos de los afectados también optaron por caminar. Fue alrededor de las 10 y media de la mañana que el servicio se restableció. En redes sociales, usuarios reprocharon los tiempos de espera, así como la falta de transporte de apoyo ante la situación del servicio, pues aseguraron no existió.